Brannigan, ¿qué tenemos? Necesito un compañero rubia en el bar Martini. ¿Está pensando? Voy a usar fantasía de Fiji. Sí. ¿Vuelca y soda, por favor? ¿Y si hablamos? Ay, no, perdón, perdón. Está bien. Siento que vamos demasiado rápido. ¿Físicamente? ¿En serio? Lo que hiciste con la lengua fue milagroso. ¿Sabes qué? Hay que cancelar Fiji. No te vayas. ¿Vas a ir por ella? Buen día, princesa. Oigan, ¿alguien me indica dónde está Karen Kirk, por favor? Él era... Ya sé. ¿Quién dices qué? Es Nick Russell. El soltero más codiciado de Nueva York. Es corresponsal de guerra. Y salvó a un niño huérfano de un edificio que se quemaba. ¿Se quemaba? ¿Colapsó? Se hundía... Tal vez era un edificio viejo en Siria. ¿Qué te pasa? Tal vez sí me gusta. ¿Qué, de verdad te gusta? Tengo 33 y quiero un adulto. Si quieres a Nick, lo tendrás. ¡Sí! Hay que trabajar. ¿Qué tenemos? Nunca planeamos conservarlo. Entonces hay que ser Bobby Hall, bebé. Me siento demasiado excitado. Así que turno diurno. ¿Bobbies bien? Sí, son boobies. Averigua dónde va. ¡McKenzie! ¿Cómo vive? Branagan por la noche. ¿Con qué se divierte? ¿Sale con alguien? Si no te conociera, mejor diría que estás acosándome. ¿Perdón? ¿Qué tal? ¿Una cena el martes? Me encantaría. Así será, sí. Está bien, ¿no? Y eres... divertida. ¿Y ya leyó tu artículo? Yo le pedí notas. No, estas no son notas. Esto... Esto es una masacre. Esto ya no es tu estilo, Mac. No tienen que gustarnos las mismas cosas. Pero sí tiene que saber lo que te gusta. ¿Otkarai? Ya me confundí. ¿Qué vamos a hacer? No entendió el mensaje. Nunca se trató de las jugadas. Se trataba de estar con la gente que lo entiende. Están muy locos. Súper leales, pero muy locos. Tienes razón. ¿Por qué? Gracias.